¿Qué es el satélite Libertad 2? Con esos prototipos se tiene que hacer ya el diseño crítico, que es el diseño final con el cual va a quedar el satélite. El Libertad 2 ya tiene una aplicación un poco más práctica, que es el de la adquisición de imágenes desde el espacio. Es por eso que cuenta con una cámara óptica que tomará fotos de la superficie de Colombia. El satélite Libertad 2 está montado en una estructura que es un aluminio, es un aluminio anodizado. Es una aleación de aluminio que permite que el satélite pese muy poco, pero que a la vez sea resistente. Y es anodizado para impedir que las partículas que vienen del sol puedan dañar la parte electrónica que está dentro del satélite. En el satélite actualmente tenemos siete investigadores, siete docentes investigadores de la universidad, que están dentro del proyecto a parte de mi persona, y tenemos cerca de 18 estudiantes, entre ellos jóvenes investigadores, que hicieron sus proyectos de fin de carrera en relación al satélite Libertad 2, y también algunos semilleros y estudiantes de apoyo de la misma Sergio Alboleda, que nos colaboran con algunos temas puntuales. Gracias. 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 Gracias.